¿Qué pasa con la democracia? Los 15 jujeños caídos y la gran cantidad de argentinos que cayeron en esa lucha que hoy se conmemora y de alguna forma los tenemos en nuestro sentimiento como héroes de la patria. Hoy es un día para nosotros, si se quiere bastante triste, porque es el día en que hacemos la memoria de todos los que quedaron. Y es el día que hay que reconocer a todos los familiares de los que perdieron a alguien en las islas, porque realmente han entregado todo lo que tenían. Han entregado la vida de ese familiar para la defensa de la soberanía nacional. ¿Es importante para un excombatiente las políticas de gobierno que se están tomando en estos momentos? En este momento hay varias políticas de Estado muy acertadas, de acuerdo a mi criterio, para tratar de lograr la recuperación de las islas por la vía diplomática. Pienso que el Poder Ejecutivo Nacional está llevando muy bien la política exterior con respecto a este caso. Y pienso que en no mucho tiempo podemos lograr objetivos importantes con respecto a la soberanía de las islas Malvinas.